Me llamo Virginia Cuenca Jiménez y he trabajado en esta empresa. Entré en el 64 y estuve trabajando hasta el 86 que tuve a mi hija. Me casé, pero seguí trabajando. Y yo trabajo muy a gusto. Yo venía de familia que han trabajado todos aquí. Primeramente trabajó mi madre, luego trabajó mi tía, que es la que estaba haciendo las muestras, que es la que decían para Calamorena, que era hermana de mi madre. Luego trabajó también su marido, trabajó mi hermana. Mi hermana estaba en la oficina haciendo tiques y trabajé yo. La última que me salí fue yo. Yo me salí para casarme, pero volví. Y luego me salí a los 9 años cuando tuve a mi hija.